en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo hacer un conector para conectar las baterías del hipo con el cable suministrador de corriente como veis he adquirido a través de internet otra batería del hipo pero no me llega con otro tipo de conector totalmente distinto que es este por lo tanto no podemos conectarlo para acá para recargarlo en este caso si podemos porque este sería su clavija como veis así entra correctamente se puede realizar las cargas correctamente a través del imax 6 el tipo de conector pues este sería el conector de baterías el c3 que sería éste salida s3 macho y este otro que nos trae que es el que hemos adquirido a través de internet pues sería el xt60 que es totalmente distinto aunque la verdad es que es muy similar como veis no nos entra porque la forma no es igual pero existe una fórmula para poder hacer de que el conector nos entre perfectamente dentro de nuestro nuevo recargador que es haciendo un par de cortes a través de este primer conector que es el que nos da la fuente de alimentación para ello simplemente hay que hacer dos cortes con un cúter a través de aquí justamente la parte la segunda parte de la del cargador como veis y aquí que sería la otra parte del recargador del lado positivo en este caso entonces cogeríamos el cable con mucho cuidado de no cortarnos y ahí justamente a la mitad empujaríamos hasta el fondo aquí también empujaríamos hasta el fondo aquí empujaríamos hasta el fondo aquí empujaríamos hasta el fondo ahora tan solo tendríamos que eliminar esta parte que nos sobra del cargador que esta parte estaría más difícil pero no imposible por lo tanto vamos a intentar hacer el corte para retirar el cacho de plástico que nos sobra de nuestro cargador como veis es esta parte de aquí la que nos sobra un poquito difícil como podéis ver porque está justamente dentro a ver si lo consigo de lo siguiente ahí ahora ahora ya prácticamente lo tengo cortado uno ya fuera vamos a intentar cortar el otro que sería ahí y ya está eliminaríamos este plástico que no nos sirve para nada bueno pues una vez hecho esto tan solo pues tendríamos que conectar nuestra batería dentro de la clavilla y como veis nos hace perfectamente conexión y ya podemos cargarlo de manera totalmente eficiente sin ningún tipo de problema ya que quedaría conectada perfectamente a nuestro cargador y para ello pues utilizaríamos en este caso el IMAX para poder realizar la carga sin ningún tipo de problema conectaríamos nuestro IMAX y podríamos hacer el balanceo en este caso de las cargas de la batería para ello si queréis vamos a probarlo para que veáis que no existe ningún tipo de problema con la batería la conectamos buscamos nuestra nuestro modo que es la batería del IMAX vamos a ponerlo vamos a hacerle un balanceado y como veis el cargador carga perfectamente sin ningún tipo de problema bueno nos faltaba conectarlo para el balanceo se nos había olvidado se nos había olvidado ahora para ello vamos a volver nuevamente y ahora si tenemos el balanceo como veis se va balanceando perfectamente la batería con esta pequeña manualidad que hemos hecho para poder conectarle baterías pues con el cargador XT60 a una batería pues con este cargador que es el que trae normalmente las baterías del cuadricostero Vlade 350 que es el F3 así que esta sería pues el método de carga de de la de la de la batería y no 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 nada Gracias.